Chacarera Yo del rancho he colgado un orcón Tengo un violín, tengo un violín Es de Algarrobo y también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Hago medio chico en mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita ensalao Uno mejor, uno mejor Bueno Chacarera, comienzo a cantar ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta Chacarera del rancho señor Claro que sí, claro que sí pues ¡Se va la segunda! Yo he dicho a Nacho una leve especial Para bailar, para cantar Para darme gusto y así vidalear De Navidad al Carnaval No me iba como un teléfono Tengo además, tengo además Mi negra anchura que sabe batear Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener ¡Uy qué feliz! ¡Uy qué feliz! Pero como dicen que Dios proveerá Ya ha de venir, ya ha de venir Cuando Chacarera comienzo a cantar ¡Cuál ha de ser! ¡Cuál ha de ser! Esta Chacarera del rancho señor ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí pues!